Vamos a mirar, aquí está el Grupo Sensación Para el señor José Capuñay, aquí está su canción Alfredo Jamanga, Grupo Exilos, Solo Exilos Nicoté Manígar, José Farro, para hablar un tercer año en España con cariño Hoy nosotros estaremos, muy pronto estaremos contigo hermano Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya golelo Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya golelo Hasta donde te irás, que destino llevarás A lindas quebradas, ya te habrás caído Hasta donde te irás, que destino llevarás A lindas quebradas, ya te habrás caído Seguirá el Gavilán, que solo quiere comer Seguirá el Gavilán, que solo quiere comer Y aunque te ha golecer, aunque llores por mí A lindas quebradas, ya te habrás caído Y te ha golecer, aunque llores por mí A lindas quebradas, ya no podrás caído A lindas quebradas, ya no podrás caído Para Radio La Caribeña Y para el señor José Caribeña Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya golelo Hasta donde te irás, a ver si ya golelo Hasta donde te irás, que destino llevarás A lindas quebradas, ya te habrás caído Hasta donde te irás, que destino llevarás A lindas quebradas, ya te habrás caído El cuartito de amaro, la araña lo invadió El cuartito de amaro, la araña lo invadió Y a los tiempos de ayer, ya no se hace volver Ya no se hace volver, ya no se hace volver Es que nada que me dio Y a los tiempos de ayer, ya no se hace volver Ya no se hace volver Este es más que me dio Ya los tiempos de ayer Ya no creo que volverá Este es más que me dio Ya los tiempos de ayer Ya no creo que volverá Este es más que me dio Gracias señores, José Capullá y Alita Chebraz El Grupo Sensación